¡Suscríbete! Restaurante Guanacos Beer te presenta su edición romántica 14 de febrero Hugo DJ en el Bolitos Mix Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Si no te hubiera sido tan feliz Restaurante Guanacos Beer ¿Ves que no todo es cariño? Que no alcanza con una mano Que nos faltan tantas cosas Y no sé dónde buscar Y no sé dónde buscar Que hay caminos diferentes De bajo de nuestro andar No sabemos vivir juntos Yo me voy y tú te vas Amor de mi vida Anda y busca tu lugar No te importe lo que dejas Si total no estás Son cosas viejas Si total te vas Cosas viejas que no estás Cosas viejas que no estás Ya verás como te olvidas De las cosas que te di Que los golpes gastan todo Y lo nuestro fue así Amor de mi vida Anda y busca tu lugar No te importe lo que dejas Si total no estás Son cosas viejas Si total te vas Cosas viejas que no estás Cosas viejas que no estás Esta es la edición romántica 2014 de restaurante Guanacos Big Hugo DJ en el Bolitos Mix Por presumir, a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hay en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Hugo DJ en el Bolitos Mil Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Serena como un cielo de verano Tendiéndome su mano Me dijo que hay caminos con espinas Que dañan las vidas Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida Y así Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo Con mis lágrimas Dije así Te quise Te quiero Y te querré De la forma Que tú quieres Que te quiera Y no hay nada Ni nadie Ni lo habrá Que me pueda hacer pensar De otra manera Me dices Que me vaya Y yo me voy Pero mi alma Vivirá En tu habitación Te dije Te digo Y te diré Que te quiero Más que a nadie Y te querré De la forma Que tú quieres Que te quiera Esta es Mi última serenata Con ella quiero Expresarte lo que siento Pero no llores No hagas triste este momento Tampoco prendas La luz ya no hace falta Anoche supe No despiertes de él Yo siempre fui tu dueño Sin firmas ni leyes Sin ningún papel Poco DJ Poco DJ Esta es la edición romántica 2014 De restaurante Guanacos Beer Hugo DJ En el Bolitos Mix Amor Amor Adiós No se puede Continuar Ya la magia Terminó Ahora tengo Que marchar Será Mejor Seguir Nuestra soledad Si hoy el cielo Se cubrió Quizás mañana Brille el sol No sufres más Quizás mañana Nuestro llanto Quede atrás Y si me dices Que tu amor Me esperará Tendré la luz Que mi sendero Alumbra Y volveré Como un ave Que retorna A su unidad Verás que pronto Volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre Siempre Tu me das Que tu me das No sufras más No sufras más Quizás mañana Nuestro llanto Quede atrás Y si me dices Que tu amor Me esperará Tendré la luz Que mi sendero Alumbra Y volveré Como un ave Que retorna A su unidad Verás que pronto Volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre Siempre Tú me das Que tú me das Yo daría Yo daría lo que nunca di Por hacerte el amor Amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Hugo DJ Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Que esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré En tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Te esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré En tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar El cariño es como una flor El cariño es como una flor Restaurante Guayacos Beer Y al mirar tu rostro frío me da pena Está cierto que mi amor te puede tener que negarlo Sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos de medio tú verás amor por ti Amor por ti Amor por ti Recuerdo mucho el primer beso de amor Que nos dimos sin pensar que pasaría Tengo la traba y yo sabiendo que mi amor Lo compartías con el hombre de tu vida Y tú a poco nuestra relación creció Te brindabas de tu ser lo más bonito Sabías que lo nuestro era imposible Pues compartías con el hombre de tu vida Pues de mi parte te confieso que jamás nunca pensé Que mi amor por ti se agrandaría Más trataré de corazón borrar la huella de este amor Porque este triángulo de amor no va conmigo Pues de mi parte te confieso que jamás nunca pensé Que mi amor por ti se agrandaría Más trataré de corazón borrar la huella de este amor Porque este triángulo de amor no va conmigo Restaurante Guanacos Beer Hugo DJ LG Music